Resistir no es aguantar, yo creo que eso es muy claro, y más para las personas que hemos trabajado en la defensa y la garantía de los derechos de nuestras comunidades. Y para eso quisiéramos hacer una reflexión, Vanessa, si nos puedas hacer. ¿Qué hay esa relación entre paz, educación y pueblos étnicos? Estas tres palabras están articuladas en cuanto a la paz, la educación, lo relacionado con los pueblos étnicos. Tiene que ver con la creación de justicia social para los pueblos étnicos que históricamente han sido racializados, marginados y que sistemáticamente las políticas públicas y las apuestas estructurales que apuntan a garantizar los derechos, en este caso el de la educación, no se ven tan evidentes. Por ejemplo, cifras del Ministerio de Educación Nacional demuestran que la tasa de cobertura de bachilleres que terminan su educación secundaria está entre el 5 y el 17% de los que transitan a educación superior. O sea, ese es un dato que nos muestra una realidad existente y que está muy marcado en estos territorios que han sido racializados, en comparación con una tasa del 55% a nivel nacional, donde efectivamente sí pueden transitar y sí tienen acceso con más facilidad a educación superior. Gracias por ver el video.